Chicas, están de visita porque ustedes no son de acá No, somos de Medellín ¿Medellín? ¿De qué parte de Medellín? Conozco el poblado Ahí ¿Del poblado? Sí Nos han hablado muchísimo del poblado I have a second game for her Ok, if you really love him, tell me What is the size of his shoes? De Lima Me gusta tu lente, amigo A mí me gusta tu cámara Wow, muy profesional Sí No manches No manches, güey No manches Maracas 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 Gracias tus corazones Gracias tus corazones Pero en Per veio tampoco están muy altos, ¿viste? No, no, no son muy altos Ah, pero abajo La regla de la L, eh, hermano Jejejejeje ¡Burritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Roni Como siempre, yo soy Poli Detrás de cada Marcellan El único El incomparable Y al que le dicen Bicicleta del parque Kennet ¿Por qué? Porque lo montas con 5 lucas Y el día de hoy tendremos un programa espectacular Chapa tu gato, chapa tu hermana, chapa tu vieja, chapa tu viejo Siéntense en el sillón Porque hoy vamos a presentar un nuevo episodio más de Podio Running Let's go Hola, ¿cómo estás? Súper, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo te llamas? Natalia Natalia, ¿sí? Natalia algo Muñoz Natalia Muñoz Sí ¿Y de dónde vienes? De Chile, ando... ¿Chilepo? Sí Ah... Chilepo, weón, ¿no? Chilepo, weón... La weá, la weá, la weá, la weá La weá, vengo a cachar la weá, po La weá... ¿En Chile cachai o no cachai? Obvio, obvio, siempre cachai Siempre cachai Siempre, todos los días ¡Uuuuuh! Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo te va? ¿De qué? Sí, qué bueno, ¿cuál es su nombre? Antonio Antonio Maldonado de Anderra, como el zorro Sí ¿Tú también eres el zorro? También soy el zorro ¿Cómo te viene el amor, Antonio? No Vale, tío ¿Sí? No ¿Una relación estable? En varias ¿Varias? Bien, Antonio Mira, lo confirman tus amigos Lo confirman, ¿eh? Son varias y son estables ¿Eres fiel a todas? Soy fiel a todas ¿Y cómo haces para mantener la armonía en este círculo amoroso? Nada, pues tomando café ¿Tomando café? Madre Con el café llegas a todo Está huevón, a mí no me estás grabando Nos grabamos mutuamente Oye, a mí Oye, no, 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 no No, 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 no ¿No estamos grabando o qué? ¿No estamos grabando? ¿Está pasando esto o qué? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando o está pasando? No, yo estaba grabando los árboles ¡Fala! ¡Qué mentira! ¿De dónde estás? Soy de Brasil, man ¿Brazil? Sí Oh, Dios mío Brasil Mejor país del mundo, man Mejor país del mundo, man Mejor país del mundo, cara Sí, sí Mucho Yo quiero Brasil aquí En mi corazón Sí Yo digo, yo bailo, samba Todo, Brasil Yo soy Brasil Claro ¿Y por qué también? No ¿De dónde? Ah, Hungría ¿Hungría? Ah, la mía O hermanoide está pero bien mezcladito ¿Ah? ¿Ah, la mía? ¿Ah, la mía? Ok, ok No te veas a ella No te veas No te veas Veas a mí Ok Tengo un juego simple para ti Dileme ¿Qué está usando ahora mismo? Oh, ella está usando Una ropa blanca Ok Y una ropa blanca Y una ropa blanca Pero soltera Pero nunca sola Claro, claro Siempre hay nadie que baldea Es una baldeada Producto extranjero Porque el chileno ya me aburrí Y aparte que son todos chicos Y mira, yo mido metro ochenta No, y son todo Y olvídate, hay que conseguir algo bueno Para... Claro Tampoco son muy altos ¿Oíste? No, no, no son muy altos Ah, pero abajo La regla de la L, hermano ¿Qué fue? Madre, weón Mira mi causa de Palestina Sí, de Palestina mismo ¿Cómo estás? Sí, todo bien Todo chévere En Palestina, chamo ¿Qué tienes en la cara aún? Se llama Lentes No, 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 no Estás hermoso No, no, no Todo bien Saluda a todo el mundo Perfecto Di algo Di lo primero que se te venga a tu mente En tres, dos, uno Va ¿Qué tal te ha tratado Perú hasta ahora? Muy bien, muy bien ¿Sí? Algo que hayas disfrutado bastante El ceviche ¿El ceviche está bueno? Sí, está rico La maranga también está rica ¿La maranga? ¿Qué es la maranga? ¿Qué es la maranga? No sé, la zarpa que hacéis aquí La zarpita está buena ¿La zarpa? ¿La zarpa, la zarpa? ¿Qué es la zarpa o...? El arañazo El arañazo El arañazo Ah, pillín Ahora sí lo ha pillado, eh Acá la gente es inocente Ahora sí lo ha pillado Sí, sí, sí Ahora sí lo ha pillado Te ha costado un poquito, eh Te has metido un segundo tour, entonces Sí, el segundo tour En el segundo tour Y espérate que mañana viene el tercero ¡Ah! Fica el aguante, yo Poli Roni El channel from Peru Channel from Peru ¿Eres peruano? Soy peruano Ah, youtuber peruano Youtuber peruano Ustedes son youtubers de dónde? No, no, no somos youtubers Ah, solo tienen su camarita por joder Sí, sí, sí Y eres de Lima De Lima Me gusta tu lente, amigo A mí me gusta tu cámara ¡Wow! Muy profesional Sí No manches No manches, güey No manches Tengo un segundo turno para ella Ok, si realmente lo amas Dime, ¿cuál es el tamaño de sus brazos? No sé No sé No sé Segunda pregunta ¿Qué es su color favorita? Red ¿Es su color favorita? ¿Es su color favorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos tatuajes tiene? ¿Cuántos tatuajes tiene? ¡Una! ¡Una! ¿Una? ¿Dónde? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la mierda! ¡Esta es un buen tatuaje! No es como los tatuajes Peruvianos, güey ¿Quieres ver mi brazo? No, tú no quieres ver ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viro? ¿Estás bien? ¿Puedes aparecer o no? Soy Tavo NPC ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? NPC, NPC, ¿verdad? ¿Sabes lo que es NPC? No, no ¿Nunca has visto NPC? No Tienes que reaccionar a las donaciones O a los corazones ¿Ya? Digamos, si la gente tira corazones Es decir, gracias por los corazones Ah, ok, ok, ok Mira, ahí tiran maracas ¿Qué tengo que hacer? Maracas 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 Gracias por los corazones Gracias por los corazones O sea, ¿todavía no pruebo peruano? No, todavía no Bueno, tengo un amigo ahí que puede probar, eh Ah, bueno, de metro noventa sí, está bien No, no de metro noventa Ah, bueno, bueno Pero está ahí en algo, ¿no? Sí, está bien, bueno Bueno, hermano, si hago una dinámica, ¿te animas a jugar o no? Si hago una dinámica, sí Sí, ya, perfecto Tengo una dinámica para ti Mira, la dinámica es bien sencilla Yo te voy a poner un billete entre los dedos Lo voy a soltar Si tú lo atrapas, te lo quedas Si no lo atrapas, le tienes que dar un besito en la boca a mi pala Está bueno, está bueno, está bueno De repente ahí sale algo más, sale su cachay o no cachay No manches ¿Han ido a México, por lo que veo? No, no, no ¿Cómo has aprendido? No manches Por sueño, cuando estábamos durmiendo, aprendimos español ¿Te llegó, te llegó? Sí, así es, exacto ¿Y tú? No hablo español No hablo español No hablo español No hablo español No hablo inglés ¿En inglés? Sí, sí, sí ¿Tu amigo? Sí, mi amigo Muy feliz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias Gracias Una pequeña pregunta ¿Tu favorita peruvia peruvia? ¡Taco! 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 Perfecto, gracias ¡Taco! 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 Yo lo como Hola, ¿cómo están? Súper bien, ¿y tú? Súper bien, me encantan ese tipo de respuestas ¿Tú cómo estás? Excelente Escúchame weón, cuánta positividad Hay que ponerle positivismo a todo Hay que echarle ganas Pero por dentro hay lágrimas No, tampoco ¿Tampoco? No, ya es un balance Algunas veces estás muy bien, otras veces no Algunas veces estás arriba, otras veces estás abajo Para encontrar ese punto medio es muy importante Exactamente Pero generalmente, ¿dónde están ustedes? ¿Arriba o abajo? Arriba ¡Siempre arriba! ¡Fucking! ¡Siempre! ¡Qué cansado weón! ¡Guarda! ¡Oye mira! ¡Polirron hice weón! ¿Nos reconocieron? Te sacan Como m**** ¡Gracias y cruzones! 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 ¿Está bien o no? Son 100 dólares, ah A ver... Que tengo que revisar Ella huele, ella sabe, ella sabe Soy capricornio, me gusta el dinero Sí... Entonces tú lo tiras y yo... Son 100 dólares aquí, son 100 dólares en Chile, lo mismo que... Claro, lo mismo Ahí está, para que compre más, mira Se está llevando hasta Chile, producto de Perú, mira Ahí está Sí... Papel higiénico, porque... Harta... Harta caca Entonces... Juegos no juegas Y a ver cómo, explícame Pone la mano así Tremenda mano, loco Me mete una cachetada, me desaparece Así... Mira, pone la mano así Y los dejas ahí ¿Así? Sí... Yo lo voy a soltar ahí Entonces cuando yo lo suelte, si lo agarras... Pero lo analizaste Te dije, lo voy a soltar, lo dije Te dije, lo voy a soltar Entonces, vamos a cumplir el reto, ¿te parece? Porque ya perdiste, po... Sí... Ya, pero en la cara, supongo, no No, en la boquita, tiene que... En la boca, en la boca, ahí, el polio No, en la cara ¿Qué dice, señorita Laura? No En la boca No, ahí, ahí... No, no tiene que ser... No, ahora en la boca, yo te dije en la boquita Ya, pero yo no voy a ir, tiene que venir No, tiene que venir, que pase, que pase Hermano, te presento... ¿Cuál es su nombre? Natalia Natalia César César Hoy día, te presento una amiga chilena Que quiere gallar, gallar, gallar Entonces, vamos a hacer algo, ¿te parece? No, a la cuenta de tres, por favor Págale acá a mi causa Y un piquito Ya, si se van... Si se van, se van, eh No, no... Ya te hice un mercado, ya, como para que ganen algo ahí Tiene bastante papel Perfecto A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Ya, un besito... No, en la boquita No, no... Un piquito Un piquito Un piquito Un piquito No, mirá, ahí Ahí no va Piquito, piquito No, tienes que cumplir... Todas tus redes de TikTok van a quedar mal, ¿eh? Piquito, piquito, piquito No, piquito No, piquito No voltees la cara, pe... Ya se lo di Hoy, César Un piquito, César No, ya... César, ven, ven, ven César, la robó, weón No, es que... bueno... no resultó Está bien, pero... Está bien, está bien Te queríamos conseguir ahí un pololo, para que te lleve ahí también la bolsa, porque somos chiquitos Soy muy intimidante No, sí... No sé... Tremenda weá... Tremenda weona Tremenda weona... Tremenda weona... la weona, la weona... ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué pasa, hermano? Dime Nada, porque yo tomo una foto contigo Hermano, las que quieras ¿Tengo que sacar el pipilín? ¡Oh! Ya está ¿Y qué entas? ¿También con él? Ah, borra la mía Borra la mía, oh Eh, chicas Están de visita, porque ustedes no son de acá No, somos de Medellín ¿Medellín? Ajá ¿De qué parte de Medellín? Conozco el poblado Ahí ¿Del poblado? Sí Nos han hablado muchísimo del poblado Es muy cool Nos han dicho que es la tierra prometida Donde están las mujeres más hermosas de toda Latinoamérica Y lo acabamos de comprobar, ah Chicas, ¿hace cuánto son amigas? Como un año Sí ¿Y son mejores amigas? Somos muy cercanas, sí Sí, sí, sí Muy cercanas Pero ahorita, o sea, ya level BFF Sí Yo creo que sí Sí Perfecto, entonces tengo un test muy sencillo para ustedes El test de las mejores amigas Ok Si ustedes lo hacen bien, yo les voy a dar un premio ¿Y qué premio? Ah, secreto, ¿no? Pero tienen que hacerlo bien, pues Ok Ahí va, test de las mejores amigas ¿Cuál es su color favorito? Negro ¿Y el de ella? ¿Es negro? Sí Sí ¿Te encanta el negro? Me fascina ¿Y cuál es el de ella? Beige Beige y negro Ok, ok, beige y negro ¿Cuál es su comida favorita? La comida de ella favorita A ella le gusta mucho la comida italiana Wow ¿Sí? Sí ¿Y cuál es la comida de ella? Mexicana ¿Mexicana? Así no me sale, sí ¡Dios! ¿Cuántos se conocen? Wow Chicas, última pregunta que definirá absolutamente todo ¿Cuánto duró su última relación? La última relación de ella sería Sí Sí, sí, sí Como tres años ¿Tres años? ¿Tres años? Sí Es bastante, ah ¿Y la de ella? La tuya con este bebé, seis años Sí ¿Seis? ¡Dios santo! O sea, ha sido tres y seis Sí Chicas, pero qué relación ¿Cuántos años tienen? Ah, no, eso no se puede decir Ay, no Pero son muy jóvenes O sea, que han tenido estas relaciones Por lo menos tú has tenido la relación, ¿qué? A los, a los once años Debes tener dieciocho Ay Doce, trece Dieciocho, dieciocho Hacer té y tú, diecinueve Ajá Perfecto Empecé a relacionar a los dieciocho Pero no tengo dieciocho Chicas, han pasado el test de las mejores amigas Ok, gracias Excelente El premio, el premio para ustedes es un beso de tres ¡Ay, no! Es el que me ha dado trago, mi hijo ¡Está bien! ¡Ay! Espérame Jejejeje Jejejeje Porritos, espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Poli Roni para ti Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran El único, el incomparable y al que le dicen novio desesperado ¿Por qué? Porque está ansioso por entregar el anillo ¡Fuckin' Ronix! Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional No olvides, dejar un comentario, dejar un me gusta Y por supuesto, compartir esta potente merca ¡O no lo hagas! Porque tu madre nunca lo hace Será hasta un siguiente episodio de Poli Roni ¡Let's go! ¡Fuckin', no puedo perder ese beso ¡Let's go! ¡Pisco! ¿Trago? ¡Pisco! ¿Un pizquito? ¡Sí! Ya, perfecto, yo invito ¿Dónde vamos? Usted es el que conoce, díganos Conozco el mejor lugar del mundo ¿Dónde? Ustedes tranquilas, solo déjense llevar 3, 2, 1, vámonos Come pelito, come pelito, no come pelito